Esa noche de locura, me entregaste tu ternura, y después yo sé que nunca... ...que se quede. Pero señora... Eloisa, yo sé lo que es la necesidad. Y si ella trabaja y lo hace bien, pues, no tenemos por qué dejar que se vaya. Señora, yo creo que eso es un error. Entonces es un error mío, y yo pago mis errores. Haz lo que te digo y se acabó. Margot se llama Eugenia. No lo olvides, Eugenia. Y va a llegar con una orden firmada por mí. Sí, no se preocupe, señor Itriago. Todo estará bien. La muchacha nueva se fue en un automóvil con el doctor Diego Mendoza. Y encima se va de viaje justamente los días que asesinan a su esposo. Una hija que te tapa, que no deja ver tu futuro, que se mete en tu amor y lo oscurece. Ten cuidado. Es tu hija. Estábase, cantinita. Disculpe usted, caballero. ¿Cómo me queda? Es un sueño, mujer. Bellísimo. Sí, ¿verdad? Pero yo no sé, yo siento que me queda así como muy grande. Sí, señor Itriago, es de la orden que usted me habló. ¿Y cómo es la muchacha? Bueno, yo diría que es de estatura un poco pequeña y el pelo claro. Es ella. No la dejes ir, voy saliendo para allá. Sí. Ajá, ok. ¿Pero por qué no te mides este? ¿Tú? Precioso. ¡Ay, qué bonito! Este también. Ven, místelos todos. Ya van, ya van. Sí, he escogido. ¡Hendrina! ¡Ay, aquí estoy, mi amor! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasó? Ya estoy en la casa. ¿Eres tú, Catirita? Sí, Candela, soy yo. Bueno, ¿te aceptaron? Sí, la propia Constitución Méndez. ¿Y ella? ¿Hablaste con ella? Bueno, habla así lo que se dice habla, no. Hablé un ratico. Me dijo que iba a hablar conmigo esta tarde. Ah, ¿y no pasó más nada? Miren, ¿qué más iba a pasar? No sé. Al verte... Ay, es que esa no ve. Se es fría como un hielo. Como si siempre estuviera lejos. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, quedarme ahí es perfecto. Tengo comida, tengo dónde estar. Y lo mejor es que me puedo quedar dormida. Eso está retirado. Tengo un día libre a la semana, pero eso sí quiero, porque si no me puedo quedar. Pero yo hoy voy a hablar con ella. Ay, ¿de qué vas a hablar? Bueno, no sé si lo de Cándida, lo que me dijo Cándida. No, no. Es mejor esperar, hija. No, ahora lo principal es tu seguridad. Así que no debes saber nadie de dónde viene ni qué te ha pasado, mija. Eso es lo que he pensado, pero es que hay un problema. ¿Cuál? Él. ¿Quién? Diego Mendoza. Me trajo, me habló. ¿Qué te... ¿Te trajo a dónde? Aquí, está allá abajo. Y el que ni él se apareció, mire, yo tengo miedo por lo que le pueda decir. Imagínate que quería subir hasta acá, si te ve. Ay, ay, Diego Mendoza. Mira, ¿y tú eres amigo de la catirita? No, no es amiga. Sencillamente la traje, más nada. Ah, caray, vale. Escúzame, lo siento, ¿no? Pero como ella vive en mi casa, pues... ¿Y dónde queda tu casa? Por ahí, pasando la bodeguita, mano derecha. Ahí vive Sonia Benítez. Sonia Benítez es mi mujer. ¿Y ella qué es de María Eugenia? Su amiguita, más nada. Eso, una amiga. Bonito carro, ¿sabes? Precioso está ese carro. Este, yo sé por qué ella no quiso que la acompañase. ¿Por qué? Bueno, porque tú eres un hombre real, pues. Y tienes esa pintota, pues. Seguro que le da vergüenza que vea su casa. Acaso humilde. Después de la bodeguita, mano derecha, dices tú que queda la casa de Sonia Benítez. Ajá, exactamente, sí. Ey, ey, pero ¿a dónde va? A buscarla, para que no le dé vergüenza. Qué lindo carro, caballero. Entonces, Catera, ¿ya estás allí? Sí, pero me voy corriendo. Pero es que yo quiero saber de ti, mija. Ay, Lendrita, yo te llamo al teléfono que me hice esta noche. Ah. Mira, te compré la ropita que me dijiste. Mira, te la voy a pagar con mi primer suelo. Cuando pueda, pana. Bueno, yo me voy, Candela. Ay, la maleta, tienes que ir a buscar. Buenas tardes. El señor es... No, no me digas. Ya sé quién es el señor. Debe ser el señor de la paginota grandotota del anuncio del periódico. ¿Cómo es que se llamaba? Este, Anselmo. No, no, no es Anselmo. ¿Dónde está ella? No, nadie aquí. No hay nadie aquí. No se ha metido nadie, tía. Él es el señor Mendoza. Diego Mendoza, encantado. Ella es mi tía Sonia. Yo, yo... Encantadísima, señor. ¿Cómo está? Bueno, y nosotros nos vamos ya. ¿Y la maleta? Ah, yo voy a buscarla. Ya vengo. ¿Se quiere tomar un café mientras tanto? No, no. Un café, no. Ya nosotros tomamos café. Este, ya vengo, vengo rapidito. Ay, tira Diego Mendoza, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tía Sonia, entonces yo entré pronto por aquí. Sí, sobrina, claro, claro. Bueno, vámonos, pues. Me despide de los demás. Sí, cómo no. Bueno, encantado. Y la felicito, de verdad, señora Sonia, por tener una sobrina muy bella. Imagínese. Bueno, gracias por todo, tía Sonia. Mira ahí, le voy a dar saludos a Alejandra. Tú sabes, mi hermana, que está en la selva. Ah, claro, la que está en la selva, Alejandrita. Sí, cómo no, mi vida. Chao, pues. Pídeme la bendición, mi amor. Bendición. Dios me la bendiga. Chao, pues. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado, bajando ahí. Ay, Dios mío, qué momento. Me le metió la pata, Dios mío. Mujer, volaste. Era Diego, ¿no? No me vio. No te vi ni yo cuando desapareciste. Ay, mi amor, por nada, por un pelito que no me vio ese hombre. Ay, Sonia. Ay, Sonia. Eugenio está en peligro, mija. Pues así como se lo estoy diciendo, señora. Sí, mamá me lo había comentado. No, pero es que usted tenía que verlo. Mire, eso fue ver la muchachita, que por cierto, es una bendición que lo tengamos para cuidarlo. Mire, y eso era que se le salía el corazón por la boca. ¿Y tú qué piensas de eso, Elena? Bueno, yo no sé. Yo veo eso raro. Yo pienso que es que ella le trae un recuerdo. Pero tiene que ser un recuerdo de una persona muy, muy cercana. Y lo raro es que a mí Eugenia me dijo que ella venía de más o menos donde usted me dijo que es la tierra de su pariente. ¿Te dijo eso? ¿Será que son parientes, Misia? Ay, mi amor, no me digas Misia. Me hace sentir como si tuviera várese. Vete tú a saber lo que piensa el aliazar. Ay, por chocho lindo. Ay, yo te ayudo. Ay, yo te ayudo. Ay, me lo trajeron enzalcadito, bañadito. Te le pusieron colonita y ya está aquí su sopita, mi amor. Mire, tiene estrellita, semillita de melón. Ay, yo se la doy, Elena. Ay, no, señora. No es necesario. No, si para mí es un placer. Un placer y un deber. Custodia lleva a Elena a almorzar, que yo me quedo con mi pariente. Ajá, pochocho, ahí te dejo con la señora Constitución. Se me porta bien y ya lo sabe, se come todita su sopita. No me deje ni una sola estrellita en el plato. Ay, señora Constitución, le aplasta la zanahoria. Porque tú sabes que él no mastica y eso le trae problemas. Vamos, señora. Ay, yo, pochocho. Bello, mi viejo bello. Vamos. Machote, Eliazar. Machote. Machotote. Y ahora te tratan de babero. Pero yo sé lo que piensas bien adentro. Yo sé que te acuerdas de tus mujeres. De cuando te sentías el ungüento divino. El bello. De cuando galleabas en el pueblo. Ahora vas a comer. Come sopita. Sopita con estrellitas y semillitas de melón. Traga, pues. Aquí está la zanahoria. Zanahoria. Come zanahoria y traga. Siempre me acuerdo de mi hija, Eliazar. Come y traga. Come y traga. Pero tú la mataste. Pero resulta que ahora los magos vienen y me dicen que no. Que vive. Pero no. No vive. Tú la mataste. Tú me pegabas y por eso nació muerta. Come y traga. Come y. Anda basura. Come y traga. Mírame ahora. Tú la estás pagando. Y yo comencé a retoñar. Estoy verdona por dentro. Porque estoy enamorada, machote. Enamorada de un hombre. De un hombre que te da siento y raya en cualquier terreno. De un hombre de verdad. Y no de un pollo enfermo. Ni de un bagazo que se alborota cada vez que vea su nueva cargadora. ¿Qué te recuerda esa muchacha? Pochocho. ¿Qué te dice la cara de esa niña? Habla basura. Un día vas a hablar. ¿Qué te recuerda esa muchachita? ¿Ah? Oye. 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 Esa noche de locura. Tengo que pedirte excusas. ¿Por qué? Bueno, porque me pediste que te esperara aquí, que no fuera a tu casa. Es que esa no es mi casa, yo no vivo aquí. ¿Y dónde vives tú? Ahora vivo en casa de señora Constitución. Y antes en el interior, en Oriente. Claro. Y hoy venía. Y cuando venía para acá me quedaba aquí en casa de mi tía Sonia. ¿Cómo supos tú dónde quedaba la casa? ¿Y cuándo me vas a tratar de tú? Bueno, está bien. ¿Cómo lo supiste? Me lo dijo el marido de tu tía. Ah, sí. ¿Y qué más le dijo? ¿Qué más te dijo? Más nada. Bueno, con esto sí nos contaba yo. ¿Con qué? Me robaron el reproductor. Y un juego de llaves de papá que estaba ahí. ¿Vio? Eso le pasa por estarme trayendo. Entonces vale la pena perder un reproductor y un juego de llaves. ¿A que los encuentro voy? No, es inútil, olvídate. ¿De qué nos llegan a aparecer? ¿Y por qué tú sabes tanto de ladrones? No es que sepa mucho de ladrones. Pero cuando se me mete algo en la cabeza, lo consiguen. Tú eres distinta a tu hermana. Sí, soy otra. Soy muy distinta. El pediatra viene enseguida. Lo importante ahora es bajarle la fiebre. Sí, pero yo no sé qué hacer. Estoy desesperada. Ya hablé con el padre. Le dije de llevármela de viaje por un año. Bueno, pero... Él no quiere. Tal vez tiene razón. Poco se puede lograr con un viaje. Los problemas se resuelven enfrentándolos, señor Ymenia. No tenemos que olvidar que aquí ha pasado una tragedia y la niña tiene un inmenso dolor, al igual que ustedes. Y eso no se puede evitar ni con píldoras ni con viajes. Eso ella lo puede resolver por dentro. ¿Usted cree que puede hacer algo? Me gustaría hablar con ella, después que se sienta mejor y le baje la fiebre. Por favor, hágalo, Alberto. No sé por qué, pero usted me da mucha confianza. Gracias, señor Ymenia. Alberto, siento que tu llegada a esta casa va a significar cosas buenas. Quiero que sepas que confío en ti y que desde ya te siento como si fueras de la familia. Gracias, señor Lucán. Mañana vendría a verla. Señorita, yo quiero saber si todo está en regla con el matrimonio del señor Mauricio Gómez. Sí, todo está en orden. Ah, bueno. Entonces, ¿mañana a las cinco? Sí. Ah, por favor, dame un fotógrafo. Yo quiero que haya fotografías. ¿Cómo no? ¿Entonces nos vemos la semana que viene? Sí, yo hago ese viejecito y, bueno, regreso el domingo próximo. ¿Y hablamos? ¿Hablamos? Claro que hablamos. Mauricio, yo no te quiero obligar a nada. No, está bien, está bien. Claro que estoy preocupada porque yo no le he dicho nada a mi mamá ni a mi papá. ¿Nada de qué? Nada de mi embarazo, Mauricio. Ah, sí. Claro, pero es que imagínate, no hay que decir nada. Y mucho menos a mi hermanito. ¿A tu hermanito? Sí, a William. Tú sabes, él se la pasa siempre en el gimnasio con lo de su karate. Sí, hombre. Y es terrible. Tiene un carácter horroroso. Y me cela, me cela y me cela, pues. ¿Ah, sí? Sí, es celosísimo. Con decirte que por mi culpa ya me han dado a dos al hospital. Mira, es que no me pueden decir nada o hacer algo. Porque es que se vuelve como loco. Sí. Sí. Pero si todo está bien, él es un encanto. Ahorita mismo está instaladísimo allá en mi casa, esperando la boda. Hasta un smoking se mandó a hacer. Bueno, que espere, ¿no? ¿Cómo? Que espere, o sea, es la semana que viene, ¿no? Unos días y, bueno, ya están. Sí. Bueno, mi amorcito, que te vaya lindo en tu viajecito, ¿ok? Sí. Chao. Chao, mi vida. Y cuídese la patica, ¿oyó? Sí, sí, tranquila. Ay, Mauricio. Prepárate para lo que te viene. Bueno, muchas gracias, doctor Mendoza. Lamento mucho lo del reproductor. Yo voy a hacer mis averiguaciones. Ya, no hablemos más de eso. Lo que sí te voy a pedir es algo. Si tu hermana te escribe o sabes algo de ella, por favor, hazmelo saber, ¿sí? Sí, pero eso puede tardar porque... Te sabe cómo es la selva. Ella se mete y se mete. Me encanta tu hermana. Es una mujer de coraje. Sí, eso es verdad. Bueno, muchas gracias de nuevo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Una pregunta, ¿cuál será? ¿Quién es Anselmo? ¿Anselmo? Sí, Anselmo. ¿Quién es Anselmo? Tu tía Sonia me confundió con alguien llamado Anselmo. ¿Es tu novio? No, yo no tengo novio. ¿Y entonces? Bueno, debe ser alguien que ella conoce y lo estaba esperando. Mi tía Sonia conoce mucha gente. Debe ser. ¿Te ayudo con la maleta? No, 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 no se preocupe. Yo lo bajo sola. Si nos ven entrando los dos, imagínense, me van a botar. Usted conoce a la señora Méndez. Yo creo que la conoce muy bien. Bueno, muchas gracias. Y si sé algo de mi hermana, yo le avisaré. ¿Y qué hacemos con la joya que ella me dejó? Bueno, quédese y esté con ella. Yo le aviso. Hasta pronto. Yo creo que con esto está bien. Digo, para no abusar. El señor Itriago es el dueño y él así lo dispuso. Como que nos vamos yendo, ¿no? Bueno, sí. Déjense como bien tarde. Nosotros ya nos vamos. No, pero no se pueden ir ya. Cleo, consíguete otro cafecito, por favor. No, chiste. Yo no voy a seguir tomando café. Ya tengo como cuatro cafés encima. Bueno, le puedo decir que después traiga refrescos, pastelitos, no sé, cualquier cosa. Mira, el suetercito, ese moradito. Ese, ese que tiene las plumas aquí anaranjadas. Ese mismo. ¿Te lo trajiste? No. Mira, hazme el favor y se lo subes a buscar. Ese se quedó allá arriba en el cuartico. Tengo una piedrita aquí. Ajá, el moradito. Sí, yo te lo traigo. Nos estamos yendo ya, pero ya. ¿Pero qué es, chica? ¿No me dijiste que se llamó por teléfono? Segurito que llamó a la policía o a alguien más. No, 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 no. No huele rato. ¿Por qué? Agárrate el... Sí, sí, sí. Aquí. Pero espérate. No, 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 chica. Mira, ven. ¿Qué es un ciclo? 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 ¿Dónde está? ¿Tú eres la nueva? Pues sí. Mira, tienes que tener mucho cuidado con el Luisa, porque ya te puso el ojo. Pero yo acabo de llegar. Pero esa no va a descansar hasta que te boten de aquí. Yo la conozco. Custodia, las muchachas te están esperando afuera para ir al automercado. Sí. ¿No te atorraste demasiado? Es bueno que mi ropa estaba un poco lejos. ¿Y cómo te fuiste? Bueno, hasta la avenida, bajé hasta la avenida. Bajaste hasta la avenida. ¿Nadie te llevó? Bueno, pero hasta la avenida. Un señor me hizo el favor. Un señor. Lo que pasa es que el vigilante te vio y se lo dijo a la señora Méndez. Y la señora Méndez quiere hablar contigo. ¿Y qué hago con mi maleta? Ya te lo dije. La señora Méndez quiere hablar contigo. Yo creo que todo fue una falsa alarma, señora. Pues a mí no me gustan las alarmas, milagros. Ni las falsas ni las verdaderas. A mí me gusta vivir serenito. Y para eso sirve la plata. Para que no se te arrugue el estómago ni por dentro ni por fuera. Creo que ella es Jaira Montilla. Lo debe haber pensado. Quítame la de adelante. Quítame la de adelante. Aquí que no se presente. Le conviene a ella y te conviene a ti. Mira, llama al doctor Mendoza. No estaba ni en su casa ni en su oficina. Bueno, no sé. Lo llamas hasta que lo encuentres y me lo pones. Sí, señora. ¿Cómo llegó esa joya allí? Eso me lo tienes que explicar, doctor. ¿Qué vueltas dio esa joya? ¿En qué manos estuvo? No en las manos de tu hija. Ella no tiene manos. Ni ojos. Ni vida. Pase. Pase. Permiso, señora Constitución. ¿Se le quedó esto en el cuarto de su pariente? Ah, sí. Déjalo allí. Mire, me va a perdonar, pero yo como no vi que era suyo, porque no le vi el nombre, me puse a echarle una leidita. Bueno, cuando vi que era suyo, paré la leidita. Es una tontería, Elena. ¿Una tontería? Mire, señora Constitución, yo no sé lo que usted piensa, pero hay cosas raras, ¿sabes? Yo tengo una amiga, que ella tiene poderes, una señora mayor, muy de pueblo ella, muy de pueblo, sin instrucción, pero de que sabe cosas, sabe cosas. ¿Y de qué sabe? Bueno, ella adivina. Ella cose un trapito, un trapito negro chiquitico, y empieza a hablar y hablar, y lo que dice para los pelos, señora. ¿Quién es esa mujer? A ella la llaman Cumbamba López. Y si usted me autoriza, yo hablo con ella. Es de sinvergüenza, Kennedy. No, 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 ¿cómo es eso de sinvergüenza, Cumbamba? No, 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 no. ¿Quién es el trapito, Juan Grillito, me dice clarito, clarito, que tú estás traicionando a la candela? Bueno, pues le dice a Juan Grillito, como se llame, que está muy equivocado conmigo, ¿eso no es así? ¿Qué tal? Juan Grillito no se pela, mijo. ¿Cómo es eso? No, si me dijo hasta el nombre. Juan Grillito no se pela, me dijo que era la muchacha esa que estaba viviendo en tu casa. Ah, no, me haces el favor, Cumbamba, y te deja esa tontería. Mira que la candela se pone muy brava conmigo, y me puede causar un problema muy grave. Mucho cuidado. Yo hace tiempo que lo sé, es más, la candela estuvo aquí, y yo no le dije nada, como tenía que haberse lo dicho, precisamente para eso, para evitar una tragedia. Porque tú sabes cómo hay candela. Aquí está todo clarito, Juan Grillito, dice todo clarito aquí en el trapito. Dice, hasta quien va a ganar las elecciones está aquí clarito, todo claro. Pero, ay, Kennedy, si tú vuelves a aparecer, si tú vuelves a lebrestar a la amiguita de Candela, te va a pesar, oíste. Esa Constitución Méndez sí que tiene real, Ernestina. ¿Quién es ella? Mira, chica, una que sale aquí en esta revista, pero mírame la casota que se gasta. Qué bárbaro. Ven para que vea, ven acá. Mira esto. Qué buena vida, ¿eh? Qué buena vida, caray, tremenda casa. Qué herrón. Ay, mi hijita. Pensándolo bien, yo sí he cometido errores en esta vida. Por estupideces. Por tonterías. Por cuatro miserables reales. Pero deja que salga de aquí. Ay, mi amor, deja que salga. Ay, voy a dar un solo golpe. Uno solito. Los buenos reales, mi amor, y mira. Vuelo. Agarro frontera. Y después, mi amor, que me agarre si pueden. Sí pueden. ¿Y qué estás pensando tú, Silvina? ¿Cómo que qué estoy pensando yo, mijita? En la casa de Constitución Mene, mi amor. En esto es lo que estoy pensando yo. En eso. ¿Por qué la dejaste ir? Señor Itriago, yo traté. Yo te di una orden. Y traté. Desde hoy cierro esta tienda. Pero, señor Itriago. Estas malditas bolsas estas. Era importante para mí. Necesitaba verla, necesitaba hablarle. Y la dejas ir. Es que se fueron corriendo. Estás botada. Desde hoy no te quiero ver más aquí. Y tú también estás botada. Señor Itriago, yo creo que sé dónde usted puede encontrar a esa muchacha. O por lo menos la amiga de ella. ¿Dónde? Mire, la amiga trabaja en un centro nocturno. Donde yo a veces voy. Se llama el Palacio Oriental. La señora va a bajar enseguida. Sí, es que ella me dijo que quería hablar conmigo y yo no la he visto en todo el día. Espérale aquí. Ella va a salir, pero antes de salir hablará contigo. ¿De nuevo? Discúlpeme, yo... ¿Qué pasa? Bueno, me voy. ¿Pero por qué? Porque nos vos estás hablando aquí. Tengo algo para ti. ¿Qué? La joya de tu hermano. Buenas noches, doctor Mendoza. Entonces, mi contuntún. Aquí, mi amor. Buscando la vida. ¿Cómo te fue? Aquí, mi vida. Estás preciosa, mamita. Bueno, mi amor. A ver si mañana por fin consigo el sellado. Ese es del que te hablé. Ojalá se dé. No, ojalá. Dios te oiga. Guárdame eso por ahí, candelín. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un repro. Esto está caliente. Acabadito salí del horno. ¿Y a quién se lo tumbaron? No, bueno, eso me lo dio el quemado. Usted sabe que yo no hago preguntas. ¿Qué? Está preciosa. Candelín. Ay, usted se la trae. Miren, está fajada ahí pintando, pues. Caramba. Eso me gusta. Una mujer trabajadora. Eso es una mujer, chico. No, güey. Ay. Mira, mamita. Ajá. Me dijeron que tú y yo estuvo por aquí. ¿Cómo es eso? ¿Quién te dijo? Ay, la viejecita pedrosa. Aquí se meten al chisme de frente, mi amor. Chisme y chisme. Sí, sí estuvo por aquí. ¿Qué pasa? Y, bueno, ¿y qué quería serenela? ¿Qué va a querer, mi amor? Lo de siempre. Me vino a pedir prestado. Ahí más o menos se lo leí. Mire, Kennedy. Dígame, cachucha. Yo quiero. Ahora cuando nos casemos, que usted me busque una casa más grande. Yo quiero cambiar de vida, yo quiero mudarme de vida. Yo quiero tener un cuarto de más donde mi hija vaya de vez en cuando. Porque no es justo, no es posible que Candela tenga una hija y nunca la vea. Sí, señor. Usted me tiene que ayudar a quitarme ese cargo en conciencia. Yo quiero una casa distinta, grande. Yo quiero vivir como la gente. Yo no vivo como la gente, Catilia. Además, mire, ya su rega se va a ir de aquí. Las cosas van a ser distintas. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo? Bueno, en estos días. Porque fue a buscar trabajo con Serenela, ahí en el leclón de trabajo. A ver si consigue una chamba para ella. Bueno, está bien. ¿Tú sabes una cosa? Dígamela. Esa menuda no la ves tú rara. ¿Rara? Sí, rarísima. Ella tiene un trompo enrollado. Ah, caray. ¿Y cuál sería ese trompo, chiquita? Bueno, yo no sé. Pero lo menos que ella está embarazada, mire. ¿Embarazada, no? Bueno, embarazada o lo que sea. Ella está rara, rara, rara. Y no quiere soltar prendas. Esa noche de locura. Le pedí un vaso de agua. ¿Qué estás esperando? Hola, ¿cómo estoy? Te digo que qué estás esperando para traer el vaso de agua. Ah, bueno. Ya, bueno. Discúlpala, es nueva. No quiero que la regañes por culpa mía. Yo acababa de llegar y le dije... Un poco de carácter no le hace mal a nadie. Además, si no, abusan y terminan comiendo contigo en el comedor y pidiéndote que le pases la salsa. Espérame un momento, ¿sí? Voy a la cocina. Me encanta que hayas venido. Me encanta que hayas venido en la mañana. Mira, tú no hagas nada. Usted debe llevar el agua al doctor. Y el agua no se sirve en vasos que vienen con mermelada, niña. Discúlpeme, señora. No, si tú no tienes la culpa. Yo no te estoy echando la culpa a ti. Eres una ignorante, ¿y qué se le va a hacer? La culpa la tiene la idiota de Felicia que por lo visto colecciona vasos con mermelada. Además, tú no estás aquí para llevarle agua a las visitas. Tú estás aquí para cuidar al pariente. ¿Dónde está el pariente? Está en su cuarto con la señora Elena. Ah, está en su cuarto. ¿Y por qué yo tengo que encontrarte en la sala con un invitado? La señora me dijo que íbamos a hablar. Pero no en la sala. Bueno, te voy a disculpar porque se ve que vienes del monte y no tienes modales. Pero en esta casa hay sitios para hablar con el personal, por ejemplo, la cocina. Y a las visitas se le trata de lejito. A mí me gusta que mi personal atienda las visitas, pero de lejito. Yo creo en la democracia, mi hijita, pero no me gusta la parejería. ¿Estamos? Sí, señora. Bueno, ¿qué era lo que querías hablar conmigo? Porque es que ahora no tengo tiempo. No, cuando tengo un tiempito es algo que yo de verdad necesito hablar con usted. Bueno, será mañana entonces. Te debo parecer muy antipática, ¿verdad? Señora. Es que yo soy antipática. Bien antipática y bien desagradable. Pero pago. Pago quince y último como reloj suizo. Pago porque compro. Y compro seriedad, responsabilidad, eficiencia y servicio. Y pago también el lejito. Porque a mí me gusta todo el lejito, a tres metros. Me encanta tres metros para allá. Metro y medio me pone muy brava. ¿Estamos claras, Marita? Marisbella, te llamas tú, ¿no? Sí, señora. Me caes bien. Me quería agradecer por permitirme quedarme a dormir. Bueno, pero trabajandito, mi amor. Tú después que termines tu turno con mi pariente, que es a las seis de la tarde, puedes hacer con tu tiempo lo que te dé la gana. Dormir, ver la novela en el cuarto servicio, lo que tú quieras. Pero si yo te voy a pagar, tú me tienes que pagar el hotelito. ¿Estamos claras? Sí, señora. A mí me gusta la franqueza. A mí también. Y la franqueza es divina, pero con plata. Sin plata, es bien difícil ser franco. Esa burbuja y antipática. Ay, que si no fuera porque tengo que estar... Y le rompió esta cocina a patadas y le ponía el florero de sombrero. ¿Qué? Cándida. ¿Qué tengo yo que ver con esta mujer? Con esta bruja. ¿Qué le escribiste en esa carta que se perdió, Cándida? Estaba en tu boca. Yo no tengo nada que ver con esta bruja. ¿Mi marido? No. No. Oye, chica, pero estás llegando tardísimo. Abrimos dentro de una hora y ahí ensayo. Ay, Oscar, esos son los mismos pasitos y yo ya me los sé además. Mira, aquí te traigo una amiga, ella se llama Zoraida. Encantada. Mucho gusto. Ella viene por el trabajo, chica, tú me dijiste, ¿qué? No tengo cuestión, Serenela, yo voy a ir con tu amiga. Ahí te la dejo, pues. Serenela. Un momentito, que le va a decir la cosa. Secretos en reunión. Sí, chica, ese es mi camerino, tranquila. Y de mi camerino no se pierde nada, si no hay, mi amor. Mira. De momento, mira. Ponte la línea. Ya estoy, me estoy poniendo la línea, pues. ¿Dónde está Eugenia? Esa noche de locura, me entregaste tu ternura. Y después, yo sé que nunca se te olvidó. Que sabes, tú fuiste mía, y en la entrega me decías que ese fue tu primer beso. Y te lo di yo. Hoy que estás en otros brazos, dime, dime, en quién piensas, pero por favor no mientas. Dí que tú. Dí que tú, con mi amor te hice señora. Dí que tú, a que el odio me perdonas. Porque yo, llegué tarde a tu corazón. Dí que tú, aunque tienes otro dueño. Dí que tú, nunca olvidas en tus sueños que fui yo, quien te hizo señora con mi amor. Sigo siendo el que te adora, y tú siempre la señora, que a escondidas me desea, porque soy tu error. Además, piense que cuando otro te besa en la boca, aunque es una idea loca, sientes mi sabor.